¿Qué actividades estarán organizando el día 16? Bueno, el día 16 estaremos acá en el Centro de Desarrollo a partir de las 20 horas realizando una peña con entrada libre y gratuita para todos los vecinos, con la profesora que tenemos acá que enseña folclore niños los días viernes. Ella estará a cargo del evento, vamos a tener grupos invitados y vamos a estar cerrando más o menos a las 22 horas con un grupo que se llama Aura Canto que van a estar cantando para que los vecinos de Mientras puedan bailar y disfrutar el cierre. ¿No es la primera vez que organiza una peña estas características? Esta va a ser la primera peña que organizamos, hace muy pocas semanas atrás organizamos una noche de tango que estaremos viendo si para el año que viene podemos organizar una vez por mes noches de tango para todos los vecinos. ¿Y a partir del día 19 estarán abiertas las inscripciones para realizar diversos tipos de talleres? Sí, así es. A partir del 19 de diciembre, desde las 8 horas, vamos a estar inscribiendo para los talleres 2017 que se dan en forma gratuita para todos los vecinos de Ituzangó como en otros diferentes centros que hay acá en el municipio. ¿Entre otros, cuáles serían los talleres que se ofrecen aquí? Tenemos cestería, conjunco, mimbre, tenemos manualidades, porcelana fría, tenemos talleres deportivos como hockey, fútbol, acondicionamiento físico que se fue incrementando ahora hace unos par de meses y bueno, tuvimos mucha concurrencia, bachata, tango, ritmos latinos para niños, para adultos, computación, entre otros talleres. Todo muy variado. Todo muy variado, sí, la verdad que tenemos mucha concurrencia y bueno, este sábado estuvimos realizando el cierre anual, exitosísimo, con mucha gente, con la presencia del señor intendente, durante todas las fiestas, así que bueno, terminando un año exitoso. ¿Y colmó las expectativas la cantidad de gente que se inscribe año tras año en los talleres? Sí, la verdad que sí, bueno, y tenemos mucha más expectativa para el año 2017, ya que mucha gente se ha acercado ya a consultar la fecha de inscripción y bueno, gente que se fue acercando nueva, así que bueno, tenemos mucha expectativa. ¡Gracias!